Dios les bendiga Amén ¿Cuántos han venido para alabar y glorificar a Dios en esta noche? Vengo de un país donde a nadie en tema del deporte, a nadie le da vergüenza levantar sus manos Nadie tiene vergüenza de abrir su boca ya sea para insultar, para decir barbaridades Pero que lindo que en esta noche nosotros podemos alzar las manos al Señor Podemos abrir nuestra boca y glorificar su santo nombre Si usted trajo sus palmas puede brindarle un fuerte aplauso al Señor Jesús Jesús es lindo Venga Eso lleva de gozo la paz del Señor En el nombre de Jesús Dice el Salmo 103 mientras los muchachos ahí nos vamos preparando Y usted seguro que lo sabe Dice bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que tu corona de favores y misericordias ¿Cuántos creen que la presencia del Señor está en este volante? Aleluya Esta alabanza dice bendecida al Señor Amén Aleluya Canta como nunca Canta como nunca Mi alma Tu nombre alabaré Vamos a decirlo de nuevo Bendecida Bendecida al Señor Alabanza dice bendecida al Señor Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Canta como nunca Cantac como nunca Oh mi alma Tu nombre alabaré El sol nació Aleluya El sol nació El sol nació Y a su nuevo día Es tiempo de Es tiempo de Canta de otra vez Pase lo que pase Pase lo que pase Lo que te di Mi alma ganaba Jesús Hazle que cambie hasta las naciones El sol nalazza El sol nació El sol nació Bendecida Señor Alabanza dice bendecida Señor Un nombre Un nombre Un nombre Un nombre Si en el sol nació Se vale B audios Canta como nunca Canta como nunca Canta como nunca Canta como nunca Oh mi alma ¿Cuál fue��o? No te alabaré Queremos serte a Dios, tanto amor Él es tan color Él es tan pasivo Tu nombre es el amor Y tu corazón Porque su pueblo se vive Canta amor Diez mil razones para valorar En tu vestida se fue A la vida Tu nombre es el amor Canta amor Canta amor Y tu corazón Y tu corazón Te alabaré Queremos serte a Dios Que el Señor Lleva el Señor Santo, Santo, Santo Risco que la voz Risco que la voz Risco que la voz El fin se hace Y es mi tiempo ya Mi alma seguirá Mi alma seguirá Cantar amor Por cuanto Por cuanto Y es mi alma Y nos está la eternidad ¡A la eternidad! ¡Venvencia al Señor! 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 Oh mi alma, tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Sí señor, decir a tu hermano que está a tu costado, atrás, enfrente, decirle Dios te bendiga Decíselo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Bendígalo porque nos vamos a gozar con Jesús en casa Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cordero Vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, como a la recorreros, nos vamos a gozar. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a vivir con el sufrido por la eternidad. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a vivir con el sufrido por la eternidad. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a vivir con el sufrido por la eternidad. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a vivir con el sufrido por la eternidad. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. Y luego nos sirve, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz, a la patria se desvaz. ¡Ale! ¡Grande y maravillosa son tus obras! ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todo el poder. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¡Germos, Rey de los santos! ¡Felaz! ¡Buenos, Rey de los santos! ¡Felaz! Pues ahora tú eres santo, por lo más, todas las naciones, Rey de los santos. ¡Ven a El Morales! ¡Felaz! ¡Aleluya, Rey! ¡Aleluya, Rey! ¡Aleluya, Rey! Los niños, mi reino de los Dios, que te matarán de sus cosas o mi cabrón. En el cielo, mi reino de los Dios me defiende el perdón. Como si te va de los de tus amigos, reino de los años, reino de los años. Rey de los años, reino de los años, tú te voy a tener amos, señor. ¡Oh, no, no! y me voy a invitar a tu nombre tu impuesto a tu mujer es algo con los padres de todas las naciones ven y grado y llorado y llorado aleluya a ti 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 ¡Gracias! 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 Tiene situación quizás en su vida Donde los muros Que impiden ver la solución Y el milagro de Jesús Son grandes Son enormes Pero su alabanza Su adoración Rompe esos muros En el nombre de Jesús Rompe esas tinieblas En el nombre de Jesús Vamos a hacer el estribillo de nuevo El Señor entregó En mis manos a Jericó Y en el grito que usted va a hacer Hágalo proféticamente En el nombre de Jesús Usted no está gritando Por gritar Y usted no está cantando Por cantar Usted está declarando La libertad de Jesucristo En el nombre de Jesús Y usted allí visualice A su grito Quizás sea un problema familiar Quizás sea un problema matrimonial Quizás sea un problema económico Pero con la autoridad Que el Señor le ha dado a usted Como hijo Como hija de Dios Confiéselo en el nombre de Jesús Y el Señor entregó En mis manos a Jericó Grita Vamos iglesia Suena la protección Con su cajito más El Señor entregó En mis manos a Jericó Confiéselo Grita Vamos Suena la protección Con su cajito más Su cajito más El Señor entregó Con su cajito más El Señor entregó En mis manos a Jericó Con su cajito más Vamos Soy la protección Hay ciencias los muros, esos muros ya hay grietas en el nombre de Jesús, el Señor entregó en mis manos 구� deliver,ointed Vida 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 Vida. Me invito a que cier zona sus ojos con completo su respeto, estamos en la presencia del Rey de Reyes vive Cristo vive Cristo para siempre estamos delante de tu presencia Espíritu Santo eres el agua eres nuestra vida aleluya alabando Dios eres nuestro recuerdo Jesús eres nuestro recuerdo Jesús venid a mí todos los que están trabajados y cargados dice el Señor y Dios aleluya en tu presencia y delicia Jesús y plenitud de vos estar aquí Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu estancia mi espíritu se alegra en tu malestar Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Te adoro a ti, al estar en la presencia de tu divinidad. Ya eres Padre, delante de Cristo, te adoraré. Pues me adoran de ti, mi corazón, te adoran de Dios. Y siempre estás, amada, y yo me da tu santidad, que amor, mi Señor, te adoraré. Que Dios, mi Dios, mi Dios es Padre, delante de Cristo, te adoraré. Pues me adoran de ti, mi corazón, te adoraré. Y siempre empieza a adorar y ordenar tu santidad, me adoro a ti, Señor, me adoro a ti. Que lo diga la iglesia, está aquí delante de ti, y al estar ahí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, me adoro a ti, Señor, me adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro, te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. El Espírituoso Pero Amigos David Maestro, 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 maestro Maestro, maestro Maestro, digno eres Jesús Digno eres Señor Digno eres Espíritu Santo Digno eres Jesús Oh, tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Viste mis ojos, pude ver Mi corazón Adorando hermosura Esperanza de vida Digno eres Jesús Vine a orarte Vine a buscarte Vine a decirte Tú eres mi Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a orarte Vine a buscarte Vine a orarte Vine a orarte Me deja decirte Que eres mi Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Y eres paz Y eres paz Solo tú eres santo Para mí Como tú eres silen Y me a orarte Ven a comer Y me deja decirte El corazón Con esto Y me deja decirte Espíritu, eres pasionoso para mí, vives amorante, vives amorante, vives amorante, vives amorante, vives amorante, vives amorante. Y hoy soy oscuro, eres pasionoso para mí, vives amorante, 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 vives amorante Tú eres sabio, solo tienes bien, y es asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad. Miren si no tenemos razones para morar a Jesús. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. No sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Recibe el canto de los comprados a precio de sangre Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Ven en lugar, ven en lugar al Espíritu, ven en lugar En lugar, Él se pasea, Él se pasea, Él se está paseando, Él se está paseando, Él se está paseando Él está renovando muchas vidas, aleluya Él está renovando, aleluya, las manos cansadas, las rodillas cansadas El Maestro está paseando, sea por este lugar, aleluya Aleluya, 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 aleluya Mi pacto, mi pacto, mi pacto, dice el Señor, renueva mi pacto Renueva el pacto conmigo, dice el Señor, aleluya Renueva el pacto conmigo, dice Jesús Espíritu Santo de Dios Dijos, tú y yo somos, Señor Recibe toda gloria, toda honra, todo poder y alabanza En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén El Señor los bendiga, mis hermanos Gloria a Dios Gloria a Cristo Gracias, Jesús Viven, Señor Jesús Que Dios continúe bendiciendo a hermanos Joel, verdad, gloria a Dios Porque Dios le ha dado una dinámica, una forma, una... ¿Cómo? Cantarle al Señor Con aquella alegría, qué bueno que así serían todos los jóvenes Que cantan con esa alegría, con ese gozo, amados hermanos Que cuando cantamos así Se nos van, se nos olvidamos los problemas que quedan en la casa Los que están en el trabajo Los problemas económicos Se nos va el sueño, se nos va el cansancio Gloria a Dios Porque el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida Gloria a Dios Por eso decía el salmista de la Biblia Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Qué precioso cuando todos venimos aquí con un solo propósito, verdad Que es de alabar, glorificar y bendecir el nombre del Señor Y cantamos con aquella alegría, con aquel gozo, amados hermanos No porque seamos cantantes Sino porque sentimos ese regocijo hacia Dios Esa alegría que Dios nos ha salvado, verdad Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Vamos a dejar Gloria a Dios